Por no hablar de cómo está la industria, cada día hay más anuncios de más coches, cada vez más bonitos, con luces de colores, chinos, coreanos, europeos, franceses, japoneses, pero sin embargo los datos son los que son, los concesionarios, y toda la industria del automóvil no está pasando por sus mejores momentos. No, mira, los datos del año 2023 que sí reflejan un incremento de ventas, y parece que puede ser significativo, con casi un 17%, un 16,72% es el aumento en España, llegando a los 949.000 vehículos, en Euskadi 24.400, con un crecimiento del 11,5% sin llegar, y en Navarra, pues al final se fue un crecimiento del 13,5%, ¿no? Pero son datos inferiores a los que teníamos en los años 2019, en la venta de vehículos que superaba el millón de vehículos, ¿no? Entonces, es un dato insuficiente para modernizar el parque, pero el elemento que el otro día me hacían una pregunta en una emisora de radio, ¿cómo es posible que vendiendo un millón de vehículos más, prácticamente, seguimos diciendo desde el RAC o otras instituciones que el parque se sigue haciendo cada día más antiguo? Y es sencillo, porque la gente que compra un vehículo no achatarra al que está sustituyendo. El año pasado, datos de FAC y de otros medios, se vendieron casi un millón de vehículos, en cambio el parque móvil en España superó el medio millón de crecimiento, es decir, que solamente unos 450.000 vehículos se achatarraron, y el resto sigue funcionando. ¿Eso qué hace? Pues bueno, pues que el parque no solamente no disminuye la antigua, sino que aumente. O sea, guardamos el viejo por si acaso. Por si acaso, o para otro en la unidad familiar, o para llegar a la casa del pueblo, o porque tengo un hijo que lo utiliza y ese coche nuevo se lo queda igual el padre o la madre, y el coche de 15 o 16 o 20 años lo utiliza uno de los hijos o es el vehículo familiar para los jóvenes. Y eso es un dato que lo que está reflejando es que no hay tanta alegría para la compra de vehículos, pero sí la necesidad de tener vehículo, porque si el parque móvil sigue creciendo, es decir, que todas estas medidas que nos están diciendo que la gente no quiere coches y limitaciones a los vehículos, etc., la realidad social es que el parque móvil sigue creciendo. Entonces creo que, como siempre, los políticos van en una dirección y la sociedad va en otra. Y ese punto de conexión, en lugar de converger, diverge más. A algunos nos parece que hoy es más difícil comprar el coche adecuado que acertar la primitiva, con lo fácil que era antes comprar un coche. Te gustaba uno u otro y la problemática estaba cuando llegabas a casa y hablabas con tu mujer sobre el color del coche. Esto ha cambiado bastante. Ahora el color no importa, lo que importa es el modelo, lo que importa es el combustible, lo que importa es lo que durarán las baterías, lo que pasará después de las baterías. Las baterías estas que ahora tiene que cambiar el rack en tantos servicios no tienen nada que ver con las baterías de los coches eléctricos, ¿no? ¿O hay alguna similitud? Bueno, no, no, no. Al final, las baterías del coche eléctrico, al final, digamos que es el motor, ¿no? Es decir, es lo que sería el motor en el de combustión, ¿no? La batería de un coche de combustión es muy sencilla. Hasta una parte importante de las prestaciones que hacemos es reparación in situ. Te llevo a otra batería, te la cambio y tú circulas, ¿no? Y es un servicio de movilidad, un servicio fácil. Un vehículo de cambio de batería requiere también unos registros diferentes, una valoración diferente y no la puedes hacer in situ. In situ lo que vas a poder hacer es recargar determinados tipos de vehículos y poco más, ¿no? Las javerías que dicen el coche eléctrico tiene menos, pero son más costosas. Y te hace falta también, pues, una mayor especialización con los talleres actuales, ¿no? Que la especialización que tienen fundamentalmente es en el vehículo de combustión, más o menos mejorado a lo largo de los años, cada día más tecnológico, pero no está al nivel del coche eléctrico que requiere, pues, unos conocimientos totalmente diferentes, ¿no? Y la batería es como comparar a disco con un gitano, no tiene nada que haber.